Ahora vamos al norte y vamos al sur. La película que mostramos ahora, Nanook of the North, Nanook el Esquimal, es una de las películas más conocidas que mostramos en este ciclo. Conjunto magallánico, lluvia ácida, y va a ser esta su negociación. Por favor, un gran, gran aplauso para la lluvia ácida. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!